Theresa May afronta un periodo difícil con presiones internas en su partido para que cambie de estrategia sobre el Brexit, al tiempo que su gobierno prepara el escenario de una eventual ruptura sin acuerdo. Las presiones, sin embargo, han amainado por parte de la aladura de su partido, pues los Tories temen una victoria laborista en unas posibles elecciones anticipadas. Theresa May ha anunciado que seguiremos presionando a la Unión Europea respecto a algunas de las críticas que han vertido sobre nuestro plan, pero a la vez dejaremos claro que no han presentado hasta el momento ninguna alternativa viable, declaró el ministro británico para el Brexit. Divisiones profundas, patentes también dentro del partido laborista en su conferencia anual celebrada en Liverpool. La formación debate respaldar un posible segundo referéndum sobre el Brexit, aunque el portavoz de Economía asegura que la votación no incluiría la opción de permanecer en la Unión. Seamos claros, hicimos campaña para permanecer en la Unión y perdimos, no tenemos ese referéndum, pero lo respetamos. Ahora el problema está en si el gobierno puede o no presentar un acuerdo que sea aceptable. Si no es así, tendremos elecciones generales, pues queremos que este gobierno responda por lo que ha hecho en los últimos dos años. Como anticipo a la polarización del sistema político británico ante el Brexit, este fin de semana cientos de personas se manifestaron en Liverpool para protestar contra la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¡Gracias!